Estas son las condiciones en que se encuentra el puente de una pequeña quebrada que comunica Piedra Alegre con Santa Elena en Pital de San Carlos. Según sus habitantes, el paso vehicular es fundamental para el transporte de sus cosechas, por lo que temen quedar incomunicados. Es un puente construido con tucas de madera, como se ha construido mucho en el cantón de San Carlos, pero que ya cumplió su ciclo de vida. De hecho, colapsó en sus bases y esto preocupa a los vecinos porque intercomunica al sector de Piedra Alegre y Pital con otras parcelas de Santa Elena, que es una zona muy productiva donde los vecinos están preocupados porque sí es importante habilitar el paso. Arce reveló que la Asociación de Desarrollo Integral de Piedra Alegre, así como el Comité de Caminos en conjunto con el Consejo de Distrito de Pital, gestionaron ante las autoridades municipales una pronta solución, por lo que este miércoles funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal hicieron una valoración de la estructura del paso vehicular. De parte de una empresa han ofrecido aportar la mano de obra que se requiere para la construcción del puente y también la maquinaria que se necesite. Eso nos alegra mucho porque se ve que es viable darle una solución a esa comunidad, que como reitero es una comunidad muy agrícola, una comunidad muy progresista y que es muy luchadora por darle soluciones a sus vecinos. Según la Inspección Técnica, se necesita tubo de alcantarillas grandes o más bien la construcción de un cuadro de alcantarilla, por lo que los habitantes están dispuestos a colaborar con la mano de obra y ya algunas empresas privadas ofrecieron la maquinaria, otras hasta el material, con el único fin de evitar quedar incomunicados. ¡Gracias!